La verdad que estoy sorprendido de la cantidad de mensajes que la gente está enviando por lo de la entrevista con el profesor Leonardo Coutinho. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y que envían mensajes a través de las redes sociales. Bien amigos, vamos a complementar la lectura de titulares del día de hoy. Hemos estado un poco presentando entrevistas y titulares, pero no importa. Lo importante es que usted cuando termine el programa se sienta bien informado y después pase a la mañana más entretenida de la televisión con nuestros amigos de Chic al Día. Vamos a revisar ahora qué. Vamos con la página del Nacional. Twitter suspendió la cuenta de la hija de Diosdado Cabello. Dios, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Va a cantar dónde? Elliot Abram, en los próximos días habrá más sanciones contra el régimen. Maduro pidió a la Asamblea Constituyente poner orden en el Parlamento. Pero si la Constituyente es tan espuria o más espuria, yo no sé cuál de las dos, las dos son completamente ilegales. Buenos días, lo muestra usted como amanece. Tan ilegales las dos, me refiero a la Junta Directiva híbrida de Parra, de los diputados CLAP. Es que de verdad, la gente se queda sorprendida con la cara esponchada de Luis Brito, de José Brito. ¿Y dónde está Torrealba? ¿Dónde está el tío que me dejaron solo? Es que ni siquiera los chavistas se quedaron acompañando. Seguimos con el Nacional. Bueno, Mother Family llega a su fin. La comedia televisiva anunció este miércoles que se despedirá de manera definitiva de sus espectadores. La nueva jugada del régimen para entregar los campos petroleros a Rusia. Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Financiación de la Asamblea Nacional, develó este miércoles una trama financiera entre Rusia y el régimen de Nicolás Maduro. Más abajo, el Papa sobre Venezuela, que continúa el compromiso en la búsqueda de la libertad y la democracia. El Papa, en la búsqueda de la paz, se mostró preocupado por la multiplicación de la crisis política. Esto no tiene nada que ver con la fe que uno pueda profesar, pero el Papa, de muy poca ayuda, ha sido para la resolución de la crisis. Y lo digo porque, hablo del Papa, pero la Iglesia venezolana sí. Y si no, revisemos la reunión ayer de la conferencia episcopal con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y mira que la Iglesia ha llevado insultos y ataques y hasta la ayuda que tradicionalmente se le daba a la Iglesia, no para ellos, sino para sostener hogares de cuidado de niños huérfanos, para sostener escuelas donde no entraba muchos institutos educativos. La Iglesia tenía un centro de formación, de educación primaria o un preescolar. Bueno, la Iglesia ha sufrido todos los embates e incluso, incluso este régimen ha querido poner a pelear a la Iglesia católica con las otras iglesias, con las otras creencias. Entonces, no podemos culpar a la Iglesia. Pero el Papa, en lo personal, él como figura internacional, ha sido de muy poca ayuda. Seguimos. Vamos a revisar la primera página virtual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vendrá a revisar la situación de los derechos humanos en Venezuela. La comisión fue invitada por el presidente interino. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Paulo Abrao, envió una carta a la presidencia interina en la que indica como fecha probable para el trabajo que harán en el país del 3 al 7 de febrero. La comunicación incluye la posible agenda de reuniones y visitas que cumplirá la Comisión Especial. Asimismo, el funcionario hace hincapié en que el despacho de Juan Guaidó debe garantizar la seguridad tanto de los delegados como de las personas que ofrezcan su testimonio. Los obispos, juramentación de Luis Parra, violó la Constitución. Monseñor Mario Moronta, en nombre de la conferencia episcopal, aseguró que lo que intentaron hacer los diputados el domingo en el Palacio Legislativo está en contra de toda la normativa, tanto de la Asamblea Nacional como de lo que establece la Carta Magna. El obispo aseguró que le corresponde a la directiva legítima continuar trabajando por la resolución de los problemas que afectan a la ciudadanía. Más abajo, precios del pollo y la carne subieron más de un 50% en menos de un mes. Cualquier variación del dólar se refleja inmediatamente en los productos. Pollo entero se consigue a partir de 145.000 bolívares, mientras que el kilo de carne está en 240.000 bolívares. Y 24.238 venezolanos se establecieron en España en el primer semestre de 2019. Esto quiero que sepan, esto está contabilizado por los venezolanos que entran con documentación venezolana. Pero hay una serie de venezolanos, hijos de españoles, que nacieron en Venezuela, que se criaron en Venezuela, que estudiaron en Venezuela. Queridos amigos, que son venezolanos, pero que poseen pasaporte europeo y no son contabilizados como venezolanos inmigrantes, sino como un español que entró. Quiere decir que son mucho más de 24.000. Seguimos. Llamado a la paz con más sanciones. Luego del ataque perpetrado este martes por Irán a la base Ayn al-Assad, como parte de su venganza por la muerte del general Qasem Soleimani, él o Soleimani, como le dicen algunos, el presidente de Estados Unidos anunció más sanciones contra la nación islámica. Sin embargo, aseguró que su país está dispuesto a abrazar la paz. El mandatario sugirió la renegociación del acuerdo nuclear firmado en 2015. Washington desistió de bombardear zonas de interés cultural en ese país. Más abajo, vemos que Harry y Meghan renuncian a la realeza y defensa del diputado Gilbert Caro desconoce su paradero. Es decir, cuando se dice que el diputado Gilbert Caro fue secuestrado, no es una etiqueta política a la acción de haber retenido en contra de su voluntad el diputado Caro por parte del régimen. No. Es verdad. Él no está preso, él no está detenido. Él está secuestrado porque se desconoce su paradero, no hubo procedimiento, simplemente el régimen lo secuestró y no sabemos dónde está. De eso se trata. Seguimos revisando. ¿Vamos ahora? Bueno, vamos al 2001 porque ya leímos que luego de meses de reflexión la pareja decide separarse del tema de su sucesión real. Aquí tenemos en la agenda Trump lanza sanciones y los iraníes más misiles. El presidente asegura que arreciará castigo contra Teherán y el régimen islámico ataca la zona segura de Bagdad. Bono del medio Petro gana una ñinguita. Quienes aún no hayan gastado el beneficio que cayó el pasado 18 de diciembre, suman ahora un dinero extra por el ajuste de la cotización de la criptomoneda anunciada esta semana. De esta manera, en el sistema patria deben tener disponibles 1.674.978 bolívares, lo que significa 298.000 bolívares adicionales. El biopago se activa o se reactiva el 11 de enero. ANC podría intervenir en el rollo interno del Parlamento. No tiene nada que hacer allí porque la ANC no existe. La ANC es ilegal. La ANC no tiene nada que ver con nada. Diosdado Cabello insiste en que la situación planteada en el Legislativo es un producto de un enfrentamiento entre opositores. Es decir, esta es la jugada del chavismo. Compra unos pseudo opositores o unos falsos opositores, los quiere colocar para manejarlos como títeres en la directiva de la Asamblea Nacional y ahora se lava las manos y se hace un pleito entre ellos, entre un sector de la oposición y otro. No. Brito es chavista, parra es chavista y si no lo son, fueron comprados por los chavistas. Yo escuchaba la declaración de Ramos Ayú hace dos días cuando le hablaban de un dirigente de Acción Democrática que se vendió. Él dijo, le preguntaron, ¿ustedes los expulsaron de Acción Democrática? Y el diputado Ramos Ayú dijo, nosotros los expulsamos. Él se auto excluyó desde hace meses que anda en reuniones raras. Así lo digo, seguimos viendo el dominio. Bajón del dólar no tumbará alza de precios. El Episcopado respalda la directiva de Guaidó. El líder opositor sostuvo un encuentro con la alta jerarquía católica para debatir soluciones a la crisis nacional. Ahí lo vemos con Monseñor Moronta y con Monseñor... Creo que es Baltasar Porras quien está con él. Sí, con Monseñor el Cardenal Baltasar Porras. Del lado izquierdo de la fotografía está Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento. Y del lado derecho, Carlos Eduardo Berrizbeitia, el segundo vicepresidente de la Asamblea. Algunos locales parieron las rebajas de enero. A diferencia de otras épocas, las tiendas hicieron de tripas corazón para ofrecer algún tipo de descuento. Por estos días, los comercios que lograron el milagro dan entre 15 y 30% menos a los consumidores. Y Dudamel mudado a Brasil. Esto sigue generando toda una controversia en medio de quién será el director técnico de la Vino Tinto y el tema con la federación. Bueno, a finales de año estaban hablando de Maradona. ¿No? Hablando de Maradona Tinto. Va a salir de abajo. Los que sí van a salir de abajo es los que todavía no han decidido dónde van a almorzar. ¿Dónde van a almorzar? Yo me voy para Gran Pollo. Yo me voy para Gran Pollo porque hoy tengo ganas de comerme un pollito en brazo. Bueno, no me como uno, pero hay un lunch especial o una oferta especial de Gran Pollo que tiene una pieza generosa de pollo con dos acompañantes que puede ser arroz y caraotas o puede ser arroz y ayakita o puede ser arroz y ensalada o cualquiera de las combinaciones. Y usted llega rapidito, va y come y continúa trabajando. Si usted tiene un poco más de tiempo, usted puede pedir que le pongan su bandejita con... Yo te lo dije ayer. ¿Ah? Bueno, les digo que le ponen su bandejita con sushi. Con su chicharroncito. ¿En serio? Y su jarrita de guarapo y papelón. Es decir, Gran Pollo tiene lo mejor de la gastronomía venezolana y usted se come un pollo en braza como si se lo comiera en Maracay, en Barcelona, en San Juan de los Morros, como si usted lo pidiera en Margarita, como si lo pidiera en Marquisimeto. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle Dorada. Aquí mismo en la avenida 79, muy cerca de EFTB. Pida su jarra de guarapo y papelón. Y su postre, la torta de piña. Si no le gusta, que se la anoten al carro. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. ¿Hemos llegado al final? ¿Ya? Bien, amigos, ha sido un placer y un honor trabajar para ustedes. Ya el equipo de Chic al Día está listo. Kevin Rich y todo su equipo de jóvenes profesionales para llevarles a ustedes una mañana entretenida con lo que es tendencia en las redes sociales, con los chismes del entretenimiento. A veces tenemos a uno que otro astrólogo o adivinador que nos predice el futuro. Así que no se lo pierdan. Estarán con ustedes solamente en minutos. Ustedes y nosotros nos encontramos mañana aquí en EFTB. Un abrazo en la distancia y que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Danny Cars, un dealer al que querrás volver por otro vehículo. Planet Travel, Aduva Airlines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!